Y en los últimos días, ¿qué sabéis? ¿Qué habéis construido ahora? Sí, menos incluso de 10, creo. Los 7 o 8, los 7 o 8 finales. Creo que sí, tú, hoy, merecimos algo. El esfuerzo ha sido tremendo. Como son chavales más cuando ya estás ahí peleando todos los días con poquitos precios y es complicado mentalmente. Pero muy orgulloso y al final es que cuando estás ahí abajo tendrás miedo a ganar, te coge el brazo. Son situaciones de cuando estás arriba más valiente, más metes y cuando estás abajo jodido, pues tienes miedo. Y el miedo es algo que no se puede entrenar, que para todo el ser humano. Y entonces, pues, seleccionamos fatal, paramos. O sea, de repente te cambia la defensa 5-1. En teoría, para nosotros no debe ser peor, 5-1, 6-0. Tenemos pintadores, tenemos un pivot de poco lundísimo. ¿Cuántos van a tener? Lo hemos metido al pivot en los últimos, en esos últimos cuatro minutos, que es una de las leyes contra una del pensamiento. Intentar provocar, ¿cuántas excursiones provocamos en los momentos finales? Que tienes que provocar una excursión para romper la respuesta del equipo contrario. Somos incapazes, nos dedicamos a lanzar el apoyo desde fuera, lanzamientos rectitos, muy fáciles, como la mano levantada de pasivo. Y si no eres valiente, ¿el valiente qué es? Pues tener experiencia en ese tipo de situaciones. Ir ahí uno contra uno fuerte, agachar la cabeza, provocar una excursión. Esas cosas que hay que perder el juego y llevar la mano en el desarrollo del juego. El resto del partido, impresionante, impresionante, jugando al 120% contra el mejor equipo de la liga. Les hemos dejado 22 goles con 6 paradas de nuestro porcento. Eso es defender la hostia. Hay que defender muchísimo, ¿no? No sé cuántos equipos habrán dejado a Buesa, en promedio casi 30 goles por partido o más, en 22. Ahí teníamos el partido. Lo demás es que tenemos que meter más, tenemos que meter más de 20. O hay un fútbol de inflexión, un balón de poderos a cuatro, un intento de contraataque. Con Quique, que se nos escapó, podía ser un balón un poco, un gasado. Tampoco tenemos control de esa situación, es ahí. Ellos tienen más experiencia, se juegan los valores importantes. Pues Quiuven Ser, por el que tengo un balón a Montoya. Y nosotros, como no tenemos experiencia, los valores que van a los valores importantes no los jugamos a una arteria. Esa es la diferencia. Por lo demás, impresionante. Sí, impresionante la gente llevándonos en morazas hasta el final. También es verdad que en los momentos finales de los partidos, como somos los de Barciadillo y de Abazo, Poder, pero nos quita un cliente operante, no sé, las dos acciones últimas, con dos penetraciones de yune y otra de nico, pero vos querías ver dónde está en el personal. Porque es aseguro que si las hacemos nosotros, cuando nos quitan. Pero bueno, es que es el peligro. El tema físico es masivo, ¿no? Porque desde los últimos minutos se hace cajón partido de 0,5. No, bueno, eso es fácil, eso es, no lo sé, el tema físico. Han notado los chicos y han llegado con buenas pasaciones. Yo creo que tenemos que si ponen alzague, que te dan miedo ganar, que te dan miedo ganar. Eso es el tema físico. El tema físico. Esa decencia al 5-1 que has dicho, nos va a plantear ya en otros partidos y también nos ha dado problemas. No sé si es una... No, nos ha dado problemas, pero en los momentos finales de los partidos. En situaciones de crisis, no en situaciones normales. En situaciones normales nunca nos ha dado problemas. En situaciones de crisis, sí, pues nada. Si tienes a un teóxima, echándote ahí del malo y te acomodo un poquito más, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo más lejos y, bueno. Pero no, digamos que no tiene que ser. ¿Por qué con los 6-0 somos zapatos de meter un pase a Javi y con un 5-1 poco más espacio? No es que no, no es bien. Y es que cuando estás en una situación de distancia, ¿no? Tienes tiempo muerto para el normal y para un poco los ángeles en el tráfico final. Sí, porque de repente había un momento... Yo creo que el punto y el presión. Bueno, ahí perdimos un poco el control del partido que nos interesaba. Es cuando de repente coge Mateus y le ha dado una suspensión porque le apetece. Y ahí, ya, uy, cuando rompe ese guión... Siempre hay un momento que si un jugador rompe el guión, oye, la joder, oye, 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 que empezamos todos a lo mismo. Vamos a ir con el guión, porque el guión iba muy bien. A nosotros nos interesa marcadores bajos. Porque no tenemos muchos jugadores. Porque los jugadores cuestan mucho dinero. Depender cuestan un poco menos, con esfuerzo. Y ahí perdimos. Nos cuesta mucho jugar a las situaciones especiales. Hoy hemos estado mejor en el resto del partido, en el control de cosas raras. El ser capaz de, en qué se poniendo, provocar un gol de brazo. Que no pasa nada, porque no lo vuelve. Ya está. Volve, paro. Vuelvo a jugar. No me levanta la mano el casero. El control. En eso, realmente, no somos buenos. Y no creo que lo seamos. Que lo vayamos a ser. Pero que no hay tiempo para pararse. Llevar un partido al final, con diferencia del marcador, no somos buenos para eso. No somos los suficientes buenos para eso. No somos. Somos, hoy ha sido un partido extraordinario. Y tanto, los últimos ocho minutos, que los hemos cagado. Contra un equipo que tiene armas importantes. Nosotros nos hemos cagado. Lo habíamos hablado. Sabíamos que iba a pasar. Que si llegábamos a esa situación, iba a pasar esto. Y la orden en los momentos finales. Las órdenes están ahí. Las órdenes no es que los chavales lo aspiran a hacer. Es que, joder, ¿a qué es que hay que estar ahí metido? Hay que estar metido. No es fácil. No estás abafaratado. No te sufriendo. Pero, bueno, estás buscando acciones de abrir. Lo que llamamos abrir puertas. Separar jugadores para buscar uno contra uno. Estamos con Mateus. Primero con Fonsal. Luego con Nico. Con Julen. Con Juli. Estamos hablando de todos los pintadores de la primera línea. Todos los jugadores con capacidad de respetar a los contadores. Y con Javi la referencia del equipo. Buscar acciones directas uno contra uno. Agachar la cabeza para provocar una solución. A ver si la rompemos, la remontada. Y nos vamos y buscar que tengamos valores a Javi. No tiene sentido que no le metamos valores a Javi en los momentos finales. Pues no, eso lo metemos. Yo qué sé. Está bien. Luego también en un momento que estamos ahí. No empiezo el partido empresarial. Y luego el fallo de fase de contraataque. Era un balón importante. Ahí llevábamos muy bien el tiempo pausado que empezamos. Habíamos metido a Brian de extremo derecho después. Para entre ellos en ese momento lo bajaba muy bien. Ese habíamos fui ya un par de veces corriendo. A ver si con Brian sacábamos a un poco fácil. Corriendo el contraataque. Y dejamos de volver. No es. Es entendible. Nunca hace tarde. Pero entendible que me interese con miedo. Hasta mucho menos.